Como vemos, el peligro de contagiarse está en todas partes. Por eso, ninguna precaución es poca durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo. Paulina Soddy nos acompaña con algunas recomendaciones útiles si planea reuniones en estos días de fiesta. Paulina, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos en casa. La recomendación de los expertos, señores, es que no haya reuniones en estas fechas, pero sabemos que eso es muy difícil y existen algunas medidas que nos pueden ayudar a reducir las posibilidades de contagio. La primera de ellas, entre menos gente se congregue, es mucho mejor. Cinco personas es mejor que diez en cuanto al número de asistentes se refiere. También, intente que sus reuniones sean de preferencia al aire libre o en exteriores. Y si esto es imposible, trate de que el lugar esté bien ventilado. ¿Y qué le parece recibir a nuestros invitados en lugar de besos y abrazos? Si lo hacemos dándoles un poquito de gel antibacterial o de alcohol. Y de esta manera, les podemos demostrar lo mucho que nos importan. Otra recomendación es que siempre, siempre use un cubrebocas. Retírelo únicamente para comer o beber y posteriormente vuélvaselo a poner. Nunca lo ponga sobre la mesa, ya que puede contaminarse o contaminar las superficies. Guárdelo en los bolsillos de su ropa o colóquelo debajo de la barbilla. Y ya que estamos mencionando la mesa, al momento de sentarse a comer, evite sentarse frente a otra persona. La manera ideal de hacerlo es en zigzag. Y por último, no comparta platos, cubiertos o vasos. Trate de que estos sean desechables y evite gritar, alzar la voz o cantar. Porque cuando lo hacemos, desprendemos con más fuerza partículas microscópicas de saliva que pueden caer en objetos. Que luego esos objetos son tocados por otras personas que después pueden llevarse las manos a la boca, a la nariz. Y de esta manera vamos a continuar con este ciclo de contagio que tanto estamos tratando de evitar. José, de esto y más vamos a estar hablando esta noche a las 11.35 y 10.35 Centro de Noticias Telemundo. Paulina, importantísimos tus consejos. Gracias.